bueno señores sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión de la mlb 1874 este enfrentamiento entre los new york mutuals y los boston red stocking quien lideran en su liga señores con un récord inimaginable en este año ya estamos próximo a lo que es el final de temporada mientras vemos los números allí de pérez 28 salida 25 no ganado 0 perdido efectividad de 0.72 180 ponches bastante bien le ha ido a pérez traemos allí a candy nelson 14 jorrones 341 batea candy nelson este partido entre los medios mutuals creo que es el primero que transmitimos contra este equipo que no está jugando tan mal aunque creo que no están liderando en su liga tom paterson tiene el bate 293 12 jorrones y 106 carreras remorcadas para paterson le cantan el primero a paterson pérez 120 juego ganado y solamente 23 perdido está número número uno en su liga probablemente este año se va por la vía del ponche paterson les decía que probablemente este año si haremos historia con los boston red stocking y le daremos el banderín campeonato de la liga nacional le cantan el primero swing que hace allí con carrie mientras vemos allí la efectividad de pérez 0.72 candy cummings le sigue con 1.79 y los demás pitcher que están lanzando bastante bien sin embargo esa efectividad de pérez es bastante buena siempre por debajo de la efectividad del 1 siempre está en cero punto y algo no ha llegado todavía al 1 creo que el principio de temporada si se vio con la efectividad de pérez con carrie allí pica de hit la pelota es el primer hit del partido anótenselo allí a tom carrie al bate jack burdo se va a robo de base un bateo y corre y corrido mejor dicho de jack burdo que hay el tercer out de la entrada no hubo carreras solamente permitió un hit adonis pérez al bate ahora por los boston red stocking harry shaffer andy leonard y adonis pérez pitcher de la actualidad o creado por la máquina vemos allí ahora los números de pérez 310 17 honrones y 62 carreras remorcadas como pérez impresionante ha ido poniendo números allí en el averaje por encima ya de los 300 allí en el liderato está segundo en el equipo solamente por debajo de andy leonard que tiene 19 honrones creo que para la cantidad de juegos que tiene nuestro jugador creado adonis pérez o sea bateando tiene buenos números son 17 honrones se va a robo me parece que es andy leona este así es señores la base robada número 14 para leona pérez tiene 0 y 2 el lanzamiento foul el lanzamiento para pérez bola a la primera mala se va por la vía del poncho de pérez no pudo conectar la de hit en este primer turno y viene a trabajar en la alta del segundo al batec jack rensen 325 10 honrones y 117 carreras remorcadas son 186 los hits de jack rensen es tercero entre los new york mutuals con esta cantidad de hit se va por la vía del out fácil allí duc allison 318 15 honrones y 131 carreras remorcadas primera bola mala para allison los últimos 10 partidos has conectado tres honrones le canta en el primero alison con esta recta alta y pegada aquí vemos un umpire negro viajó en el tiempo ya que en aquellos tiempos no se permitía las personas de color empañar ni mucho menos jugar pelota ni siquiera ser manager ni nada de eso se va por la vía del poncho y viene el bate ahora dick itchman son 308 de averaje 94 carreras anotadas y 11 bases robadas para dick itchman ya tiene 12 strike en el lanzamiento de pérez pica la pelota allí muy pegada esa pelota pero le hizo swing y pudo pellizcarla primera primera bola mala dick itchman roletazo que busca ya el shortstop a primera cayó el tercer out de la segunda entrada vienen al bate por los boston redstocking eh george wright george alb y dickon white los boston redstocking ganando una carrera por cero en la alta del tercero ya está dos carreras por cero 338 12 horrores y 108 carreras remolcadas para John Atfield estuvo en el juego de estrellas 1871 toque profesional de John Atfield llega safe tranquilo allí a primera base de un toque profesional casi mente en la zona de foul que no pudo rescatar allí en tercera base vemos aquí la repetición pareció out al bate joe star se va a robo John Atfield llega quieto a la segunda base es la base robada número 47 para John como siempre es fácil robarse la base aquí son 359 los números para yo estar roletazo roletazo fácil a segunda a primera cayó el primer out de la tercera entrada tenemos corredor en la tercera solamente hay un out al bate candy nelson ese swing el primer lanzamiento esta curva por el suelo son 140 las carreras anotadas para para candy nelson el lanzamiento de pérez se va por la vía del poncho candy nelson se convierte en el segundo out de la tercera entrada tom patrick son de 1-0 en el partido agotando su segundo turno el lanzamiento de pérez hace swing se va por la vía del poncho patrick son es el tercero tercer out y terminó la tercera entrada de trabajo para pérez al bate andy leona adonis pérez y jim oroke en la baja del tercero pérez quien se fue por la vía del poncho en su primer turno veremos cómo le va en este segundo turno el lanzamiento para pérez le tira al primer lanzamiento flykin ofensivo que busca el center fielder casi en la zona de seguridad una vez más expuesto al pérez y viene a trabajar la alta del cuarto al bate tom carry único en conectarle hit a pérez en este partido de hoy 434 asistencia tiene tom carry es segundo en la liga nacional pero se va por la vía del out fácil y el segundo base lo convierte en historia jack burdock viene a consumir su segundo turno le cantan el primero a burdock 18 jorrones es primero en los new york mutual con esta cantidad de jorrones dos bolas y un strike le cantan el segundo los boston red stocking los boston red stocking ganando el partido dos carreras por cero el lanzamiento swing a la brisa se va por la vía del poncho el señor burdock y es el segundo out para los boston red stocking jack rencen viene el bate el lanzamiento para rencen le cantan el primero son tres temporadas para jack rencen ya se swing a esta curva asesina y ya tiene dos strike el lanzamiento de pérez roletazo por tercera que tira a primera y cayó el tercer out uno, dos y tres para pérez en esta cuarta entrada vienen a agotar turno george wright george al y deacon white por los boston red stocking una vez más pérez al trabajo alta del quinto duke allison quien se fue por la vía del ponche en su primer turno titulo de bateo en el 1873 para duke allison recuerde que no seguimos la secuencia de los años que están aquí en el show 23 ya que me hubiese gustado que se pudieran controlar los años pero al no poderse nosotros lo que hacemos es que por ejemplo el 2023 allí del videojuego es el 1871 y así sucesivamente va avanzando el tiempo y es el año real de la época Dick Itchman al bate son 17 los juegos completos para donis pérez por encima de Bill Stern que tiene 15 en los Alford dark blues este equipo de los dark blues tiene también un excelente record estarán de primero o están de primero mejor dicho allí en su liga nos enfrentaremos a ellos en los playoff se va por la vía del ponche Dick Itchman John Aftiel John Aftiel creo que me equivoqué ahorita y John Aftiel también conectó de hit si hubo un hit que fue por el right fielder y el hit de John Aftiel fue el toque este que dio por ahí por la tercera y ahora conecta su segundo hit del partido John Aftiel castigando a Pérez está en primera cuando al bate viene Joe Starr son 358 18 jorrones y 102 carreras remorcadas para el señor Joe Starr se va a robo fue corrido y bateo pero cayó el tercer out el segundo a base pudo allí quedarse con la pelota viene Barnes Chaffer y Andy Leona a consumir sus turnos Pérez vuelve al trabajo en la alta del sexto es Candy Nelson quien está al bate le cantan el primero al señor Nelson el lanzamiento de Pérez según Strike ya tiene una bola de Strike el lanzamiento se va por la vía del ponche Candy Nelson en este partido se convierte en el primer out para el equipo de los Boston Red Stocking se ha ponchado dos veces Tom Patterson y viene a agotar su tercer turno con esta línea que pasa de hit por encima de la cabeza de tercera base el equipo de los Boston Red Stocking casi hace este jugador y es el hit el doble número 30 para Tom Patterson vemos allí la repetición como casi le choca en el guante la pelota al tercer abasto de los Boston Red Stocking y Tom Patterson representa la primera carrera en la segunda base para el equipo de los New York Mutual al bate Tom Curry quien ya está de 2-1 en el partido Flykin ofensivo que ven la zona de foul y consigue el out allá el left fielder ya hay dos out la amenaza se vuelve cada vez menos Jack Burdock al bate Flykin ofensivo que busca ya el short stop cayó el tercer out así es señores se va ileso Pérez viene a consumir su tercer turno Jim Oroke y Kyle McVay en la baja del sexto Pérez tratando de conseguir su primer hit en el partido Pérez duró más o menos unos 25 o 26 partidos conectando la de hit y creo si no me equivoco que es precisamente en este partido en el que él ya el récord no sigue se va por la vía del out Pérez con este roletazo por tercero es una pareta ya el tercer abasto no pudo hacer nada Pérez al bate Jack Renson el equipo de los Boston Red Stockings ganando el partido dos carreras por cero en la alta del sexto del séptimo flykin ofensivo de Renson Duke Duke Allison al bate son 69 los picheos para Pérez 17 veces strikeout Adonis Pérez Pérez lidera en muchas de las posiciones allí no está participando o sea si está participando para el Cy Young pero por debajo de su compañero de equipo Al Spalding quien está teniendo también un temporadón casi 300 ponches y unos 26 o 27 juegos ganados si no me equivoco y está ahí en el primer lugar en las votaciones para el mejor el más valioso del año y también para el Cy Young Pérez está tratando de competir allí sin embargo Pérez es líder en juego completo Pérez es líder en efectividad Pérez es líder en strikeout son esas tres que lidera Pérez se va por la vía del punch allí se convierte en el tercer out se va allí enojado el bateador perdón ha conseguido buenos números y probablemente llegue a más de 200 ponches son números considerables para el Cy Young sin embargo con Andy Leonard allí con perdón Al Spalding allí es difícil John Aftiel viene a consumir su tercer turno está de 2-2 en el partido una noche inimaginable frente a Pérez para el señor John Aftiel Alta del octavo sigue el partido dos carrera por cero por primera vez se va por la vía del out John Aftiel al bate el señor Joe Starr de 2-0 roletazo fácil por la misma vía de John Aftiel y es el segundo out de la entrada Candy Nelson cuarto turno al bate toque profesional allí a primera llegó seis el señor Candy Nelson Tom Patterson quien está de 3-1 en el partido se va a robo sin embargo salió de foul allí la pelota era un corrido y bateo ya tiene una bola y dos strikes el señor Tom Patterson son 85 los picheos para Pérez sigue tratando de irse a robo al corredor de la primera flagging ofensivo en shortstop es el responsable de que hayan 3 out en esta octava entrada en la novena viene a consumir turnos Ross Barnes Harry Schaffer y Andy Leona Pérez también le tocó consumir su último turno en este partido hay corredores en la tercera y en la primera Pérez está de 3-0 el picheo para Pérez bola a la primera mala 3-47 toda la temporada son los números para Pérez sin embargo está bateando allí empezó bateando 310 ahora tiene 307 se está tratando de envasarse por primera vez en este partido está lanzando un juegazo pero no ha podido conectar la de hit flagging ofensivo allá que busca el center fielder va a ser piscicorre para el tercera base pero lo casaron allí en el home play vemos la repetición creo que se emocionó demasiado el corredor de la tercera y lo casaron en el home play así es así es al bate en esta novena entrada Tom Carey esta es la última oportunidad para el equipo de los New York Mutuals Tom Carey está de 3-1 en este partido rápidamente rápidamente tiene 2 strikes el señor Tom Carey fly que busca el left fielder allá y la trapa cayó el primer out de la novena entrada probablemente que sea el juego completo número 18 de la temporada para Pérez cuando el bate viene Jack Burgos el lanzamiento de Pérez primera bola mala casi lo golpea allí Pérez dos bolas y un strike para Jack Burgos flagging ofensivo busca el segundo a base cayó el segundo out de la entrada probablemente último turno al bate es el señor Jack Branson de 3-0 en el partido de hoy primera bola mala para Branson lanzamiento de Pérez cayó el tercer out último se va con la victoria Adonis Pérez dos carreras por solo gana es el juego completo número 18 para Adonis Pérez y es también su victoria a ver qué número es de la victoria de Pérez la número 26 así es señores muchas gracias por su asistencia estaremos una vez más transmitiendo en el final de temporada comparte este video y comente muchas gracias por su asistencia aquí aquí ahora es el final de temporada primero por su victoria con un hit no errores 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 youtube en el pasado en la tarde Gracias por ver el video.